Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, fíjense, el otro día yo estaba por mi Facebook buscando como siempre cosas paranormales o cosas raras y me salió una noticia de que a partir del 9 de mayo se iba a estar transmitiendo en la casa, o sea va en vivo, la casa donde fue inspirada la película de Conjuro 1. Y yo dije, órale, estaría padre como que ver, no sé por cuántos días van a transmitir, pero van a transmitir día y noche pues por alguna razón que ahorita les voy a contar. Entonces yo dije, órale, pues va a estar muy padre y cuando vi eso, algo hizo clic en mi cabeza, que eso no sucede muy seguido, por cierto, y me acordé que hace un tiempo vi una noticia, la cual no les había yo platicado y está interesante, hace muchísimo que no hablo de los Warren, pero bueno, eso vamos a estar viendo el día de hoy. Díganme ahorita en los comentarios si ustedes ya vieron esa noticia de que se va a estar estrenando, bueno, no estrenando, transmitiendo en vivo la casa de los Perron, Perron o Perron, como le quieren decir así con el pasito Perron, pero pues yo digo Perron. Y bueno, rápidamente como siempre les dejo mis redes sociales, de este lado va a estar apareciendo TikTok, ahí les puse, bueno ahorita más bien lo voy a hacer después de grabar este video, de cuándo fue la última vez que vimos a nuestro fantasma aquí en la casa y pues muchas otras cosas, ahí les estoy compartiendo como básicamente mis experiencias, pero de forma más rápida, ya saben que los TikTok son como de 30 segundos a un minuto más o menos. De este lado les voy a dejar mi perfil de Instagram, ahí siempre estoy activa, son como que las noticias en tiempo real si se podría decir, si haya algo alternativo, bueno más bien algo que agregar a los videos, que me entere después, ahí se los pongo exactamente, así que ahí se los dejo. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, todos los días ven memes por ahí. Así que bueno, vamos ya a comenzar con este video, porque pues ya me tardé mucho en la intro y luego me critican mucho. Ok, entonces les digo, la película del Conjuro 1, la que vimos primero, la del Conjuro 1, los Warren fueron a una casa que estaba súper embrujada, de hecho gracias a este caso es que se hicieron súper súper famosos, y fue uno de los casos que tuvo más relevancia en toda su carrera. Entonces ellos van a esta casa que está en Rhode Island en Estados Unidos, y o sea, la película, la casa que sale en la película obviamente no es la real, ustedes saben que las películas se desenbase a lo que en realidad pasó, y esa casa de hecho ya está en venta, la de la película, pero bueno, la casa real todavía existe, obviamente es del siglo, quién sabe qué, o sea, está muy vieja, pero ahí sigue. Y últimamente una pareja nueva la compró y se mudó ahí. Su sorpresa fue que ellos dijeron, bueno, o sea, ya pasaron muchísimos años, pues de lo que pasó con los Warren y con la familia Perron, o Perron, pues ya, pero su sorpresa fue que no. Pues obviamente, digo, los espíritus no tienen como que un tiempo determinado de vida, así que pues ahí siguen, y la historia, la historia de los Warren, sí es cierta, de que ahí, o sea, de hecho la casa está casi intacta, dice que la casa cuenta con cuatro chimeneas, cuatro habitaciones, así tal cual como en la película, un río que se encuentra cerca y un estanque, así como lo veían en la película real, ya ven que salían al patio y ahí estaba como que el río y todo eso, pues así es esto, o sea, sí hicieron como muy inspirado la película. Entonces, los hechos sí ocurrieron, de que Bathsheba, de que todo eso sí ocurrió ahí, entonces, pues eso no tiene como que fecha de caducidad, están de acuerdo que eso sigue pasando. Y es por eso que ellos deciden hacer estas transmisiones en vivo para ver, bueno, más bien, para que los demás vean que la actividad en esa casa sigue. Ahora sí que no los están atacando así tal cual como en la familia Perron en su tiempo, no, o sea, como que sí se ensañó bastante con la familia Perron, a ellos no tanto, pero realmente es que ella, la esposa que se llama Jennifer, dice que todavía les es muy incómodo quedarse sola en esa casa porque pues es evidente que hay actividad paranormal. Así que ahora les voy a estar poniendo fotos reales de lo que es la casa ahorita, cómo está ahorita en estos años, y pues de las fotos de aquella, de las fotos reales del caso de la familia Perron. Entonces, como les digo, los nuevos dueños se llaman Corey y Jennifer Hainsen. ¿Por qué compraron esa casa sabiendo a estas alturas pues la fama que tiene esa casa? Pues porque ellos son investigadores paranormales. No son como tal de monólogos como lo fueron Ed y Lorraine Warren, pero ellos también son investigadores y pues evidentemente les gusta estar en medio del campo de batalla, si así se lo puede decir, y se fueron a vivir ahí. Ellos no querían como tal vivir ahí, sino que querían comprar la casa, así como que adecuarla, remodelarla un poco para abrirle al público y que fuera así como, pues sí como un museo, si ustedes le quieren decir así, pero decidieron irse a vivir ahí para experimentar en carne propia lo que estaba ocurriendo, si es que algo estaba ocurriendo. Para su gran sorpresa, sí estaba ocurriendo, sí seguía ocurriendo. Entonces les digo, Corey, que es el esposo, es investigador paranormal, y su esposa es Jennifer. Dicen que inmediatamente al adquirir la casa, e irse a vivir ahí, lo primero que notaron fue que se escuchan voces misteriosas. Ellos viven solo ellos dos, la casa es enorme y se escuchan más voces, y pues la casa está como que un poco retirada de la sociedad o de las demás casas, entonces bueno, no hay mucha probabilidad de que haya voces ahí, adentro de tu casa, pues mucho menos. Entonces bueno, lo primero fueron eso, las voces misteriosas. Los golpes de que en las paredes, en los pisos, en todos lados, también. Ruidos en las noches, obviamente, esto lo afirma Corey. Y bueno, o sea, tengan en cuenta que son cuatro habitaciones, la casa es grande, o sea, sumándole el estanque y el río que está en la parte de atrás. Como les dije, ellos, su idea original no era vivir ahí, pero bueno, se fueron ahí, y poco a poco han dejado como que otros investigadores vayan y vean por sus propios ojos lo que ocurre ahí. Jennifer afirma que las puertas se abrieron solas desde el primer día. Es decir, la actividad no se detiene, no importa quién esté ahí. Luego de repente sí llega alguien desconocido y esta actividad como que disminuye, como que solo le gusta revelarse con la gente que vive ahí, pero no ellos, no, o sea, desde el primer día que llegaron ya les estaban ocurriendo cosas. Y dice, me ha costado quedarme sola en la casa, no tengo la sensación de nada malo, como les ocurría a los Perron, pero se siente muy ocupado, se puede decir que hay muchas cosas en la casa, o sea, que siente que hay muchas otras personas en la casa, no nomás ella, por eso es que le cuesta trabajo quedarse sola. Corey, que es el esposo, dice que le gustan mucho las historias de fantasmas y alienígenas, pero él no creyó en esto, así tal cual como lo hago yo, por ejemplo, o muchos de ustedes, la mayoría, hasta que le ocurrió algo en el 2002 en un campo de batalla. Él estaba, era infante, infantería de marina, y bueno, él dice que antes de ser investigador, pues él, pues les digo, era infante, y estaba junto con otros marines, ¿no? Entonces total, durmieron una noche en los campos de batalla en Virginia, y alrededor de las 2 de la mañana, todos, no nomás él, todos escucharon disparos, gritos, y los cañones, ¿no? O sea, como que empezaron a disparar los cañones. Obviamente, ellos salieron así, pero corriendo, pensando que los estaban atacando, obviamente, y pues no, no vieron nada, o sea, todo así como muy tranquilo, ¿no? A la mañana siguiente, pues le cuentan como que a su jefe, quiero decir, a su guía, no sé, y le cuentan lo ocurrido, y les dice, ah, sí, eso me sucede siempre, o sea, y ahí fue donde él dijo, ya creo totalmente, o sea, esto sí es algo real, hasta que le ocurrió, y muchas personas así les pasa, ¿no? De que no creen hasta que algo les pase, ya que les pasa, ya creen absolutamente todo. Y bueno, entonces, es como de mi estilo, porque dice que para vivir estas situaciones, él quería vivir más situaciones paranormales, y pues la mejor idea que se le ocurrió, fue comprar la casa más embrujada de Estados Unidos, bueno, una de las más embrujadas, y fue directito, y compró la casa antigua de los Perón. En cuanto supo que estaba a la venta, fue a comprarla. Y bueno, acuérdense que en esta casa vivieron Roger, Caroline, y sus cinco hijas. De hecho, ahí por Instagram les conté, y si quieren les puedo hacer un resumen, les conté que quiero adquirir el libro de Andrea Perón, que es la hija más grande, la que experimentó más cosas, y escribió un libro, como para ella contar cómo vivió de adentro. Una cosa es verlo por fuera, como los guardan, pero ella como todo lo que vivía, entonces bueno, si les gusta, le pueden dar like a este video, yo voy a bajar o el audiolibro, o el libro, y yo les puedo contar más o menos qué fue lo que ella vivió. Pero bueno, la diferencia que hay entre los Perón y ellos, que con Corey y Jennifer, es que los Perón sí recibían ataques físicos, o sea, ellos sí decían de que al principio, sí notaban que las cosas se movían de lugar, sí notaban varias cosas, pues sí, los golpes, las voces y demás, pero, o sea, de ser juguetón, o de ser como muy ruidoso, pasó a ser siniestro y agresivo, en muy poco tiempo, esa fue la diferencia, cosa que no ha pasado con ellos, entonces pues bueno, quién sabe por qué será, a lo mejor estaba como más ensañado con las niñas, y por eso les pasaban más cosas, no sé, pero bueno, por lo pronto a ellos no los han atacado, no ha habido como, su vida no ha estado en peligro como los demás. Y esto personalmente, esto es lo que les digo, de que pasó de juguetón a siniestro un poco tiempo, se lo dijo Andrea Perón, la hija más grande, exactamente a Corey, o sea, se lo dijo así, mira, esta casa es así, 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 ahora sí que, pues yo te la vendo, con todo lo que hay adentro, pero pues esto así va a pasar, y él dijo, órale, yo le entro, porque yo quiero que me pasen cosas, yo lo mismo haría, no sé qué tan intensidad lo haría, pero, así. Entonces, pues bueno, esperemos las transmisiones, si hay algo, también me gustaría hacerles un video sobre eso, así como que, algún tipo de reacción, o si hay algo que se mueve, algo que se escucha, puedo hacer una recopilación, y traérselos en otro video, pues díganme si les gusta, si les da miedo como que estar viendo ahí día con día, pues díganme en los comentarios, los quiero mucho, nos vemos al siguiente video, espero les haya gustado, les mando muchísimos besos, y pues nos estamos viendo próximamente en videos, recuerden que subo 4 a la semana o más, ahora sí que si salen casos nuevos, pues los voy subiendo así como vayan saliendo, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente, saluditos hasta el final, junto con recomendaciones de otros videos, besitos, bye. hola fantasmitas, yo de nuevo aquí, los saludos del día de hoy son para Tavo Viscos, que dice que sus videos hacen más o menos la cuarentena, muchas gracias, para Erin Yogurt, se me antojó un yogurt, para Evaristo García, también para Janet Ramírez, y por último, pero no menos importante, para Zambrano Luis Hugo, y aquí están los que pusieron el emoji secreto, recuerden que yo este emoji, lo doy en historias de Instagram, y ustedes tienen que venir acá, a los comentarios de YouTube, a ponerlo, y así yo rastreo el emoji, y ya pues salen los saludos, los quiero mucho, nos vemos al siguiente video.